Desengaño Desengaño no es morir ni sabrás Porque mi vida es solo tuya Estoy contento la verdad Por tu blanqueza la explicare Y llegue tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te tienes me llenaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincones Porque mi vida es solo tuya Estoy consciente de lo que haces Porque mi vida es solo tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren me llenaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Muy bien Ya de mi parte no hay rincones Porque mi vida es solo tuya Porque mi vida es solo tuya Estoy consciente de lo que haces Porque mi vida es solo tuya Y ya de mi parte no hay rincones Y ya de mi parte no hay rincones Un desengarro no hay rincones Un desengarro no es morir Y ya de mi parte no hay rincones Y ya de mi parte no hay rincones Y ya de mi parte no hay rincones